El auge de las plagas de chinchas en España obliga a buscar nuevas soluciones. Una respuesta que se encuentra en los perros que han sido adiestrados para detectar a estos insectos, como Charlie, cuya astucia ha quedado en evidencia en esta simulación de detección de plagas. Un procedimiento que ha explicado el director técnico de calidad, medioambiente y prevención de Rentoquil Inicial España, Luis Calderón. La dinámica del perro es la misma que lo que se utiliza para detección de drogas o sistemas parecidos. Al perro se le adiestra para que reconozca el olor específico que emiten las chinches y los resultados son buenos, prácticamente una efectividad del 100%. El incremento del tráfico de viajeros y mercancías, unido al calentamiento global y las restricciones en el uso y tipo de biócidas, han hecho resurgir las plagas de chinches en el verbo desarrollado. Todo un quebradero de cabeza para muchas personas, pero no así para el olfato de estos perros.